Hemos escuchado en los últimos días sobre la importancia del nombramiento de la ministra Norma Lucía Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que entender por qué es importante en todas las aristas, que a lo mejor usted ya leyó, pero el asunto es por qué, e incluso poner sobre la mesa la misma importancia de la Suprema Corte para el país. Y pues por supuesto que esto lo vamos a hablar, como es nuestro compromiso con expertos, con quienes saben del tema. En este caso evidentemente estamos hablando de derecho, de juristas, y es por eso que le agradezco enormemente al licenciado y maestro Leonardo Abarca Jiménez. Nos tome la llamada, él es presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Asociación Civil, Capítulo Baja California, egresado y catedrático de la maestría en Derecho de la Ibero. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, David? Buenos días para ti y todo tu auditorio. Oiga, a algunos les podría parecer simple y bueno, muy básico a personas como usted, que se dedican a esto, que estudian esto del derecho, pero podríamos empezar por ello, es decir, ¿por qué es tan importante todo lo que sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Claro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve sobre todo temas de constitucionalidad. Para ser muy coloquial, bueno, pues las últimas, por ejemplo, las últimas reformas muy controvertidas que ha impulsado el gobierno federal, pues terminan muchas veces en la Suprema Corte. De ahí la relevancia de la integración de la Corte. Lo que sucedió con la ministra Piña fue histórico, toda vez que por primera vez una mujer va a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ya de entrada creo que eso es un hecho bastante plausible. Y decía la propia Yab, presidenta de la Suprema Corte, que asumía el cargo con mucha responsabilidad, consciente de la complejidad. Y efectivamente, ese es otro gran tema. A veces los ciudadanos de a pie no entendemos la complejidad de quienes van a juzgar, de las juzgadoras y de los juzgadores, maestro. Sí, por supuesto, reitero, creo que estamos viviendo en una época de muchos cambios jurídicos, sobre todo ahora derivado de este gobierno y de las reformas que pretende impulsar, que muchas veces no son constitucionales. Y reitero, le toca a la Suprema Corte ser un contrapeso de poder. Esa es la finalidad de la teoría de la división de poderes. El Ejecutivo, evidentemente, es un poder con mucho poder, bajo la redundancia, en este momento histórico. Y que la Corte tiene que realmente cumplir esa finalidad de ser un contrapeso. Entonces, de ahí la importancia de que la cabeza de la Suprema Corte sea imparcial y que realmente cumpla con esa finalidad de contrapeso y de gran relevancia social. Hay una controversia en medio de todo esto respecto a que no fue electa la propuesta del Poder Ejecutivo. ¿Nos podrían dar un poco en eso, maestro? Porque, finalmente, ¿dónde está el punto de equilibrio para entender esto justamente de la autonomía de la Suprema Corte? A lo mejor, tal vez, sin caer en politiquería, si me permite la palabra, maestro. Pero que, finalmente, esto de la independencia, la autonomía, sin duda, yo creo que no hay nadie que nos pueda decir que no es clave. Sí, por supuesto. El diseño constitucional del nombramiento, por ejemplo, de los ministros, es que el Ejecutivo Federal manda una terna al Senado y el Senado elige. En el último, en el gobierno del presidente López Obrador, le ha tocado proponer cuatro ministros. Y abiertamente, y sin echar en politiquerías, abiertamente ha comentado que dos de esos ministros se le han volteado. Es decir, el mismo presidente reconoce o supone que debería de haber cierta gratitud por el nombramiento, por la designación, y que, por ende, pues estos ministros tendrían que votar a favor de los proyectos que impulsa el gobierno, lo cual, evidentemente, es totalmente erróneo. Bueno, por ejemplo, déjame darte un dato importante. La ministra Piña Hernández, actual presidenta de la Corte, por ejemplo, se ha visualizado como un contrapeso a las propuestas del presidente López Obrador. Tan es así que un dato que podría parecer insignificante, pero creo que tiene mucho fondo, es que al día de hoy el presidente López Obrador ni siquiera ha felicitado públicamente a la ministra por su designación, lo cual, en política, las formas se vuelven fondo muchas veces, ¿no? Entonces, es un contrapeso real la ministra, porque de 18 asuntos relevantes para el gobierno de López Obrador, la ministra Piña solo ha estado en favor en tres. Por ejemplo, ha votado en contra la reforma eléctrica, el padrón eléctrico, perdón, el padrón telefónico, la presión preventiva oficiosa, asuntos de relevancia para el gobierno y que la ministra ha votado en contra. Entonces, ha sido realmente un contrapeso, y no porque esté políticamente en contra del proyecto, sino porque ha atendido propiamente su función de analizar la constitucionalidad de esas reformas. Entonces, por eso me parece, inclusive el reto, yo te diría que el reto más importante que tiene la ministra al día de hoy es fortalecer muchísimo la independencia del Poder Judicial, al interior del propio Poder Judicial, pero también en la percepción social, porque creo que uno de los puntos negativos de la presidencia, del presidente Saldívar, del presidente Saliente, es que se le ha designado que ha sido un político con toga y no un jurista que realmente analice el fondo de los asuntos desde un punto de vista de legalidad y de constitucionalidad. Entonces, creo que la ministra tiene esa tarea de poder realmente fortalecer la independencia, porque, bueno, vienen asuntos que van a terminar en la corte de una relevancia social muy importante. Por ejemplo, está pendiente seguramente el tema de la reforma electoral tan controvertida y tan importante para la democracia y el funcionamiento del país, terminará en la corte. Entonces, por eso es la importancia de este nombramiento y de todas las implicaciones que tiene para el desarrollo del país. Y en este último punto, maestro Abarca, pues me viene a la mente lo que dijo ayer, lo que efectivamente López Obrador no la felicitó, pero sí dijo que él lo que buscaba era alguien que lograra una reforma al Poder Judicial y que con ella, y de esta manera, de alguna manera la atacó, dijo, pues que con ella eso no va a pasar. Sí, por supuesto. Y ese tipo de declaraciones son una intromisión, son una violación a la independencia y a la autonomía del Poder Judicial. Y eso ha venido pasando en todo su gobierno. Reitero, ha sido sistemático, podría decir, los ataques al Poder Judicial. Entonces, yo creo que debemos celebrar que la Suprema Corte de Justicia sea presidida por una mujer, pero además una abogada que tiene carrera, tiene 36 años al interior del Poder Judicial. Entonces, la ministra Pina Hernández toma parte de dos minorías dentro de la corte, de las mujeres y de los ministros que tienen carrera judicial. Es una juzgadora experimentada, muy estudiosa, que creo que va a hacerle mucho bien a la corte porque va a poner en el centro del debate la constitucionalidad y los derechos humanos y no temas políticos como tal. No va a juzgar ni se va a dejar amedrentar por temas políticos. Entonces, me parece que eso fortalece muchísimo a la corte y le hace muy bien, reitero, al equilibrio que deben tener los poderes. Y decía la ministra Piña, maestro, estamos platicando esta mañana con el licenciado y maestro Leonardo Abarca Jiménez, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Asociación Civil Capítulo Baja California, catedrático, egresado de la maestría en Derecho del Ibero. Y decía la maestra Piña, maestro, que lo que ella tenía que lograr, que los retos que ella tenía no eran solamente de ella, que eran de todos. Y usted nos decía hace unos minutitos que uno de los grandes retos que tendrá como presidente de la Suprema Corte Piña es la independencia del Poder Judicial, defenderla, pero también este asunto de la percepción social. Si nos vamos a esa parte de ya no como presidenta, sino todo el organismo, toda la Suprema Corte y los organismos que también de ahí se desprenden, y ampliamos la fotografía para ver el panorama más amplio, ¿qué retos vendrían de aquí al término del sexenio para la Corte per se, en conjunto como organismo defensor de los derechos de los mexicanos? Sí, yo creo, como te diga, en primer lugar creo que es fortalecer la independencia. Número dos, creo que debe continuar con las políticas correctas que trató de implementar el presidente anterior. No todo fue malo en la presidencia anterior, evidentemente. Creo que algo muy rescatable y que creo que se le tiene que dar seguimiento son las políticas de inclusión de las mujeres dentro del Poder Judicial. Te voy a dar un dato. Por ejemplo, en los últimos cuatro años se han nombrado a 227 juezas de distrito. Parecería mucho, sin embargo, aún así, con este dato, siguen siendo el 40% de los titulares de los juzgados de distrito. Es decir, todavía faltan muchísimas políticas y que realmente se ejecuten esas políticas de inclusión de las mujeres dentro del Poder Judicial. Y reitero, el tema de la autonomía, el tema de inclusión de políticas para las mujeres, y sobre todo poner en el centro del debate el tema de los derechos humanos. Eso me parece que es fundamental. Y dejar a lado las políticas, sobre todo estos temas de politiquería, como mencionas, y no entrar en debates estériles con los otros poderes. Maestro Abarca, le agradezco enormemente este tiempo. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? ¿Algún tema adicional para ofrecer a manera de conclusión? Bueno, solamente estar muy al pendiente de... Creo que me parece un tema muy bueno, el hecho de que se haya puesto a la Corte mediáticamente también en el centro, y ojalá y así estemos pendientes de los argumentos y de las razones que tiene cada uno de los ministros. Entonces, estar pendiente de cómo se van votando, por ejemplo, temas de mucha trascendencia, como la reforma electoral. Y estaremos muy, muy pendientes, maestro. Le agradezco mucho su tiempo, que tenga un excelente 2023, y si nos permite, pues seguiremos en contacto cuando lo amerite. Gracias y muy buenos días. Por supuesto que sí, gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias. Es el licenciado y maestro Leonardo Abarca Jiménez, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Asociación Civil del Capítulo Baja California, egresado y catedrático de la maestría en Derecho del Ibero, pues poniendo en perspectiva la importancia de estos cambios que se generaron en las últimas horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el nombramiento de la ministra Norma Lucía Piña como presidenta de este organismo y del Consejo de la Judicatura, evidentemente. Entonces, pues ahí los retos, defender la independencia del Poder Judicial, la percepción social, también habló del reto de rescatar todo lo que tiene que ver con la equidad de género, de mantener esas situaciones que son buenas para nuestro país, que son positivas, que no caigamos en una regresión y ponerlo todo en el contexto de los derechos humanos. La explicación evidentemente fue mucho más amplia, pero, digamos, esos serán algunos de los puntos más importantes que nos compartió el maestro Abarca. Gracias.